Sin mayores novedades, y utilizando la misma base que ha oficiado en las últimas confrontaciones, el club deportivo Paso se encuentra concentrado ya en tierras antioqueñas, con miras a rivalizar mañana frente al envigado fútbol club. Nos hubiera gustado traer un mejor resultado, pero es tema de corregir. A pesar de que Caramanga nos gana con poco, al final se llevan esos tres puntos, nos quedamos con ese sinsabor por lo que fue el partido, por cómo se nos dio, pero bueno, es un tema de corregir, de analizar un poco y prepararnos para lo que viene. El cuadro dirigido por Flavio Torres es consciente de que no se puede dar ventaja, y entre el equipo naranja, que está ubicado en las últimas casillas de la Liga Águila Colombiana, aspira a sacar un resultado positivo en su visita a los naranjas. Sí, es un rival que de pronto no ha tenido el mejor semestre, pero sabemos del peligro que se tiene, que es un equipo que siempre juega bien, con jugadores muy jóvenes, es un partido que se puede ir a sumar, y tenemos que ir con esa mentalidad para seguir ahí en la pelea. El equipo naranja aspira a tener una buena presentación, sumar por lo menos un punto, y mantenerse en el grupo selecto de los ocho mejores de la Liga Águila Colombiana. Sí, esa es la idea, traer un buen resultado, hacer un gran partido, obviamente tenemos que tener las precauciones, seguramente el profe nos dará las armas para no entrar muy ciegos, nos mostrará que tiene en Vigado, a pesar de su juventud, es un equipo peligroso, entonces hay que estar muy atentos, y tratar de ir a sacar un muy buen resultado, una mentalidad muy positiva, ser ambiciosos, seguramente que así lo vamos a conseguir.